Cuatro minutos, Karim, y el día de hoy vamos a conocer a una productora de eventos que tiene la movida friki nocturna al día aquí en la capital. Así es, ya están junto a nosotros, nos van a explicar exactamente de qué se trata esto de carretear, pero con un toque de anime, un poco de asiático y toda esta mezcla que está tan de moda en el mundo actualmente. Le damos la bienvenida a Alexis y Johan, parte de Producciones Alquimistas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Felices de poder conocer también un poquito de toda esta movida capitalina, Johan. Bueno, tú fuiste uno de los fundadores, cuéntanos cómo nace esta idea, ¿cierto? De cierta manera comenzar a explorar los eventos nocturnos frikis. Bueno, nosotros tenemos un, creamos un grupo, en noviembre del año pasado, creamos un grupo que se llaman Los Alquimistas Estatales. Todo nace por hacer eventos para ellos. O sea, la idea era poder hacer karaoke, hacer juntas que cada vez se fueron volviendo más grandes. Pedíamos locales incluso para poderlo hacer. Y llegó un momento en el cual dijimos, bueno, pero esto ya está grande, podemos hacerlo más grande todavía y podemos invitar al resto de las personas. Y ahí es donde estamos. Ahora ya estamos preparando la tercera versión ya del evento. Oye, mira, mira Johan. Ahí es lo que pusimos en la pantalla. Dice eventos frikis nocturnos. Exactamente qué pasa en un evento frikis nocturno. Si yo lo leo, me dan ganas de ir. Pero quiero saber qué es, de qué se trata exactamente. Claro, los eventos frikis nocturnos. Bueno, este evento en particular está enfocado a hacer mezclas de lo que es videojuegos, o sea, músicas bailables de videojuegos, anime, visual, un montón de cosas que provienen, por ejemplo, de la cultura asiática. Exacto, de la cultura asiática. Ahí hemos traído Annie Singer, por ejemplo, que son cantantes de canciones de anime, donde los chicos prenden un montón. Hemos traído bandas también. Annie Singer. Annie Singer. Cata, déjame, déjame claro, que le cuento a la gente que Annie Singer es esta mezcla de palabras anime con cantante, ¿verdad? Exacto. ¿Qué hace un Annie Singer diferente a un pop, a un cumbia, a un cualquier otro cantante? Claro, lo que pasa es que los Annie Singer se enfocan en cantar canciones de anime, ¿sí? Y tienen su repertorio muy así. También hacen covets respecto a canciones con género asiático como j-pop, k-pop y así. Claro, y ellos se enfocan en canciones que son justamente las que a la gente le gusta, entonces la gente aprende un montón con ese tipo. Como de dibujos, de películas, así, ¿no? Claro, Dragon Ball, pueden cantar, pueden cantar, Digimon, claro. Todo lo que estuvo cuando uno era niño, incluso. Seguro. Power Rangers. Todo regreso, sí, Seguro. Oye, qué maravilloso, de verdad. Bueno, esto es para las personas que verdaderamente les gusta, vibran con todo esto. Alexis, cuéntanos cómo ha sido también tu participación dentro de producciones alquimistas, cómo ha sido la recepción del público. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, para empezar, bueno, yo empecé literal hace poco, no mucho en el tema de la productora. Empecé a ayudar con el tema. Igual iba a repartir flyers a los eventos, tratar de traer más gente al grupo para que pudieran ir a los eventos. Y, bueno, en cuanto al tema de la acogida del público, me sorprendió mucho porque el primer evento nos faltó cubos para poder recibir más personas. Y en la segunda edición, que fue la Neko Noemo, aún así abrimos un poco más de cubos y aún así nos faltó cubos para más personas. Fue algo sorprendente, así que no pensábamos que iba a ir tal cantidad de gente al evento, siendo que ya habíamos abierto más el cupo y seguían llegando, seguían llegando a comprar sus entradas en puertas y todo. Entonces fue algo sorprendente, algo. Y, bueno, el ambiente que se vivió en esa fiesta fue algo único. La gente súper contenta, bailando junto con el DJ, cantando con Lani Singer, todos compartiendo, conversando. Cantando con Lani Singer, ellos lo usan bien normal el término. Oye, a ver, pero explíquenos un poco para los que no sabemos tanto al respecto. Esto es música basada o, qué sé yo, acciones basadas en lo que son animes, ¿cierto? Estos cómics, qué sé yo. Pero esto incluye a países como Japón, Corea, del sur, China. Todo ese grupo de países producen este tipo de cultura, ¿verdad? Claro, pero generalmente nos basamos más en Japón y Corea, ¿sí? Ya. Que es lo que está pegando. Y, bueno, el sello que tiene también nuestro evento es que nosotros vamos en el intercambio de la fiesta, vamos cambiando el estilo musical, vamos haciendo todo un viaje por el estilo musical, hasta que terminamos con un estilo más occidental. La vez pasada incluso terminamos con emo. Mira. Ah, mira. Esta vez queremos enfocarlo más así como a industrial, como algo más fuerte, ¿sí? Ir fluyendo igualmente dependiendo de lo que la comunidad le vaya pidiendo. Claro. Me contaban que, bueno, hace poco, por ahí como en septiembre finalizaron el mes de los gatos, tenían ahí actividades especiales inspirados en eso. Cuéntenos un poquito, ¿dónde ustedes, digamos, adquieren estas ideas? Y dicen, ya a ver, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, vamos a tratar de, me imagino que también todo el tiempo de estar mostrando algo nuevo para el público, ¿no? Claro. Sí, exactamente. La idea es, bueno, en realidad ahí no hay mucho donde fallar, porque en agosto todos lo tienen claro que es el mes de los gatos. Y el tema de los gatos con el ambiente friki está como súper ligado con el tema de que todo el mundo se compren las orejitas de gato. Y por eso también en ese momento sí se incentivó a la gente que fuera con las orejitas de gato y la gente apañó con ello. ¿Sí? O sea, fue y fue maravilloso. Mirá, y tú ahí con... ¿Sí? Sí, claro. Y ahora se preparan para una nueva versión, ¿cuándo, dónde? Cuéntenos todos. Exactamente. Ahora vamos, estamos, vamos a estar en un local más grande, que eso, tienen que seguir la página, eso es importante. Pero esto va a quedar cerca del Metro Camming, ¿sí? Y el nuevo evento es Yoru no Monsta, que está enfocado justamente en los monstruos, ¿sí? Ah. Y claro, en los yokai, que también son los monstruos japoneses y cosas así. Oye, aclaremos un poco, ¿hay un Metro Camming o es la calle Camming con Metro República? Metro Camming, Metro Camming. Esto queda, ¿dónde queda? Queda en Camming con Santo Domingo, creo. Ah, ya, 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 no es la línea 1, ya, ahora te entiendo. Es la línea 5 del Metro. No es de arriba hacia abajo, es de norte a sur. Claro. Perfecto, entonces, y para, por ejemplo, si yo quiero, estoy viendo esto y quiero conocer un poquito y vivir la experiencia alquimista, ¿dónde voy? ¿a qué red social? ¿y cómo poder adquirir las entradas? Ya, sobre todo al Instagram de los alquimistas estatales, alquimista guión bajo estatales, ya, ahí tanto se puede saber sobre la fiesta, como también si alguien quiere formar parte de la comunidad, ¿sí? Ya. Porque la comunidad todavía también es algo que lo cuidamos bastante. Las personas que forman parte de la comunidad incluso también se les hace regalía, de repente como que decimos, ya, vamos a hacerle un descuento. ¿Tiene precio especial del comienzo? ¿Ven servicios? Sí, claro. Exactamente. Oye, ¿y ahí hay gente un poco más adulta? Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos de, nosotros generalmente en la comunidad admitimos personas como desde 21 años hasta los, hasta los 40 años, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Oye, perfecto. Estamos viendo las redes sociales, entonces, de alquimistas guión bajo estatales y también puede seguirles para conocer un poquito de todas estas producciones que nos hablan Johan y Alexis a arroba producciones guión bajo alquimistas. A ver si, queridísimo director, podemos detenernos en alguna de estos videos, ¿cierto? Para que la gente que pueda estar en sintonía más o menos conozca cómo sería esta experiencia. Justamente esa fue la última versión, ¿cierto? La que ustedes comentaban en el mes de los gatos. Para ver un poquito de qué se trata todo esto, de la buena música. Oye, se ve muy entretenido, ¿ah? Se ve realmente entretenido. Estoy que me meto. Tenemos que ir a darnos una vueltecita en algún momento, ¿por qué no? Salir de la rutina, conectar con diferentes situaciones. Claro, claro. Hay cosplay, hay anime, así que de todas maneras que yo creo que es algo positivo. Cuéntanos un poquito también qué es lo que se viene, cuáles son los principales desafíos, digamos, de armar este tipo de producciones. Bueno, ahora se viene un desafío grande con el tema de que ya vimos que el local que teníamos anteriormente ya superaba a las 100 personas. Entonces ahora vamos por un local donde supera a las 200 y esperamos que ahora esté a 2. Uy, qué miedo que debe dar eso, ¿no? Claro, no, sí. Es un salto grande. Pero sienten que el público sigue. Hay un público súper fiel a este tipo de cultura, a este tipo de situaciones, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente en la primera edición, habíamos hecho con un cupo limitado como de 80 personas, pero no cumplimos con las 80 porque llegaron más de 80. Y entonces nos dio lata cómo dejar afuera a las personas, igual dejamos pasar un poco más y nos exigimos. La siguiente edición que teníamos como 100 personas de cupo, llegaron más de 100 personas nuevamente. Oye, felicitaciones a ustedes también, ¿ah? Porque hay muchas cosas que pueden ser súper populares en el resto del mundo o que te funcionan súper bien en Miami, en Nueva York, que los norteamericanos son como súper fanáticos y obsesivos con algo, pero que en Chile tal vez no es tan popular, cuesta un poco promocionarlo y que ustedes lo logren, porque hay un esfuerzo ahí detrás, así que muchas felicitaciones, ¿ah? Sí, gracias, sí. Bueno, siempre lo importante es como innovar en este tipo de cosas. Sí, sí. Bueno, en los últimos tiempos igual la cultura friki de la niña en Chile ha crecido demasiado. De hecho, hace poco tuvimos lo del Metro U de Chile con el mural de Goyo. Ah, claro, eso también fue súper. ¿Tiene que ver con ustedes? No, no, no. Pero estuvimos presentes igual. Yo parezco como en dos videos por ahí. De verdad, chicos, muchas gracias por el tiempo que se toman de querer estar aquí en TBR, de hacer esta invitación, ¿cierto? A nuestros televidentes, así que les dejamos los últimos minutitos para que hagan la invitación para esta próxima fecha. Ya, ok. Bueno, el 11 de noviembre, el 11 de noviembre va a estar realizando la última, o sea, la próxima en realidad, la tercera edición de Alguien me dice Nike, que sería la Yorono Monsta, que va a estar justamente enfocado a los que se perdieron en el Halloween, por ejemplo. Ah, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí, y también va a haber como una temática que ahí se va a avisar dentro de lo que es la página de los alquimistas, así que que nos sigan ahí en Alquimistas y en Bajos Estatales y ahí va a estar toda la información. Esta semana, de hecho, ya va a estar. Tenemos una banda invitada maravillosa y bien potente. Ok. Vamos a estar atentos entonces a las redes sociales. Johan, Alexi, muchas gracias. Karim, igualmente, ya ha llegado el momento de despedirnos. Oh, mi Catalina querida. No sabes tú lo bonito que es estar contigo siempre acá. Oh, Kevin, se puso sentimental. Muchas gracias igualmente para mí. Y también conocer un poquito más de la comunidad friki de nuestro país. Así que conecte con Alquimistas, la comunidad, porque les tienen demasiadas sorpresas para esta jornada. Así que Karim, tenemos que ir a dar una vuelta. Exactamente. Voy a ir porque yo no lo sé tanto, pero quiero entenderlo muy a fondo. Sé que es parte de la cultura que es la juventud actual. Te veo mañana, Karim. Oye, gracias. Muchas gracias. Sí, súper invitados. ¿Qué les digo? Soy el Power Ranger. ¿Cómo va a pasar? Soy el Power Ranger verde. ¿Me deja entrar? Nos vamos entonces. Mañana nuevamente, otro capítulo de Tu Conexión Matinal a partir de las 8 de la mañana. Un besito. Esto fue El Matinal de las Regiones. ¡Gracias!